¿Qué es la iluminación y el crecimiento espiritual? Aquellos que buscan la iluminación y el crecimiento espiritual conocen la importancia de las relaciones. Todas las relaciones son importantes y todas tienen su lugar en nuestras vidas. No solo las relaciones románticas nos brindan oportunidades de crecimiento espiritual. Cada relación que encontramos tiene el potencial de enseñarnos algo sobre nosotros mismos, si estamos abiertos y dispuestos a reflexionar sobre ello. Pasar tiempo en soledad es un deber que mejora en gran medida el desarrollo espiritual, pero lo mismo ocurre cuando se interactúa con otras personas. La soledad nos permite formarnos una imagen más clara de quienes somos realmente, pero solo a través de nuestras conexiones interpersonales podemos darnos cuenta de cómo nos ven los demás, ya que ellos sirven como espejos. Cuando te miras en un espejo solo verás tu propio reflejo, pero cuando te miras a través de los ojos de otra persona, puedes vislumbrar cómo perciben los demás tu presencia. Es importante que no te obsesiones demasiado con ninguna relación en particular en tu vida. Buscar la iluminación significa estar abierto a aprender lecciones de todo y de todos, incluidos familiares y amigos, así como parejas románticas o incluso extraños. Cuanto más difícil parece mantener ciertas relaciones, como por ejemplo con familiares que adoran la Matrix, más importante se vuelve a desarrollar más compasión, más paciencia, para permitir que el yo crezca y evolucione. La excepción aquí son las relaciones tóxicas y abusivas. Dentro de estos se encuentra la lección de amor propio, honrándose a uno mismo lo suficiente como para salir de cualquier entorno o relación tóxica. Cuando las cosas van mal en tu vida, tienes que tomar una decisión, rendirte o intentarlo de nuevo hasta que obtengas el resultado que deseas. Cuando se trata de relaciones, la mayoría de las personas permanecen demasiado tiempo en ellas porque luchan por imaginar sus vidas sin esa otra persona. Si no estás en paz y feliz de estar con esa persona, entonces es hora de algunos cambios. El primer cambio debe venir dentro de ti mismo. ¿Puedes aceptar la responsabilidad de tu parte en el fracaso de la relación? ¿Aceptar la responsabilidad significa hacer un balance de tus acciones, ser honesto sobre lo que ha sucedido y avanzar con pasos positivos hacia tu meta? También significa asumir la plena responsabilidad de tus emociones en lugar de culpar a alguien más cuando algo sale mal, lo que nos lleva al siguiente punto. La experiencia es más valiosa que el conocimiento. Los maestros ascendidos tienen mucho conocimiento para impartir, pero solo es útil si tomas medidas y aprendes de tus experiencias. Puede leer todos los libros del mundo sobre relaciones, pero no hay sustituto para la experiencia. Muchas personas piensan que pueden aprender todo lo que necesitan saber sobre espiritualidad y relaciones a través de libros o conferencias. Eso tampoco funciona bien. Si no tomas acción, todos esos conceptos seguirán siendo solo eso, teorías e ideas que no tienen cabida en tu vida. Has escuchado el viejo dicho, el conocimiento es poder. Eso solo es cierto si se usa. Es una herramienta solo cuando se usa. El conocimiento es simplemente un medio para un fin. A veces se necesitan muchos años de práctica antes de entender realmente los principios que se enseñan. Todos tienen una forma de aprender los principios espirituales, pero si no los ponen en práctica, nunca sabrán si son adecuados. Recuerden que nadie puede decirles cómo debe sentirse algo o cuándo es adecuado para su vida. Se les ha dado libre albedrío y la capacidad de elegir lo que funciona mejor para ustedes, de acuerdo con sus propias verdades. Es un error pensar que se pueden evitar todas las experiencias negativas y aún así crecer espiritualmente. Es a través de la experiencia misma de los opuestos que se encuentra el verdadero equilibrio. De la misma manera que no podrías saber cómo se siente el frío hasta que hayas experimentado el calor. Si nunca te permites pasar por experiencias negativas, nunca sabrás lo que realmente significa positivo. Para obtener la iluminación espiritual completa, debes tener el conocimiento tanto del bien como del mal. No puedes crecer espiritualmente sin experimentar todo lo que este mundo tiene para ofrecerte. Recuerda, tu habilidad para sostener la luz es directamente proporcional a tu voluntad de mirar la oscuridad. Te amamos mucho. Somos la Federación Galáctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!